¿Qué es el profesor Jesús Álvarez? Les saludo al profesor Jesús Álvarez, soy doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y profesor de aquí de la Escuela Universitaria del Mareme. Trabajo y impacto clases en las especialidades de turismo y administración de empresas. Las asignaturas fundamentales que desarrollo aquí son las de habilidades para la dirección y la gestión de empresas, marketing y organización y gestión empresarial. Paralelamente desarrollo mi actividad como profesor, también como consultor, asesorando a las empresas a ser más competitivas a través de la gestión y a través del desarrollo de estrategias de dirección. Y trabajo intensamente también con las redes sociales, dirijo el portal sercompetitivos.com al cual te invito a participar, en el cual se dan consejos y se ofrecen diversas informaciones de interés para las empresas y para los proyectos innovadores. Mi actividad en las redes sociales me permite tener una amplia red de seguidores y espero que pronto te tengas en las aulas para compartir estas experiencias en vivo en nuestras asignaturas. Gracias.